FB7 estudio, Rupa, Diana Bella, nací mujer Pero mujer nací en un mundo pa' machos, de huevas, de pantalones, de golpes, de maltrato, de infidelidades, de irresponsabilidades, de guerras, de multinacionales Pero mujer nací en un mundo de varones, donde a cada uno siete esclavas corresponde la propiedad del alma, sin respeto de nada Pero nací mujer para estar callada, mujer nací según el mundo para asquearlo, para saber cocinar y los hijos criarlo La labor doméstica y los ojos cerrados, limitada la vista, el perímetro privado, característica el silencio, la sensibilidad El llanto como solución, amor incondicional a todo en cuanto hiera, amar, refutar, aguante máximo porque mujer nació para aguantar Buscar la voluptuosidad, asegurar la venta, el éxito es un marido que mantenga y libertad se entenderá Como poder trabajar, haciendo de modelo, presentadora de parándula Y nada más que saber callarse porque según muchos el chisme es lo mejor que ya saben Pero mujer nací, aprendí a resistir, el rap es mi argumento, tengo algo por decir Vamos que nada nos detenga, la lucha continúa, la victoria espera Vamos que mujer representa la vida, el argumento, el amor y la fuerza Vamos que nada nos detenga, la lucha continúa, la victoria espera Vamos que mujer representa la vida, el argumento, el amor y la fuerza Mujer nace cuando sabe que es lo que en el mundo hace Mujer nace cuando ama la lucha incansable Cuando se aferra al pensamiento, cuando estudia la injusticia Para encontrar lo correcto en el momento que separa la belleza del cuerpo Encontrando en su interior la estética de lo perfecto Dignidad, con tanta dignidad, pues somos todas las muertes violentas Pues somos todo el dolor que alimenta la movilización desde la periferia Pues mujer nací en un mundo pa' machos Para contradecirlos y también admirarlos Para cuestionarlos y con amor mejorarlos Para unir mis manos a sus manos y perdonarlos Por la gran ignorancia de la que sufren y sufrirán durante años Por ir respetar a las dueñas de la tierra Al hogar de la vida, a la magia eterna El poder la dirá, el poder ser ella Mujer nací orgullosa de este mi cuerpo y mis ideas Sí mujer, orgullosa del hip hop y de mis ideas Vamos que nada nos detenga La lucha continúa, la victoria espera Vamos que mujer representa La vida, el argumento, el amor y la fuerza Vamos que nada nos detenga La lucha continúa, la victoria espera Vamos que mujer representa La vida, el argumento, el amor y la fuerza Pero mujer nací Tengo algo por decir Pero mujer nací Tengo algo por decir